En estas elecciones muchos partidos te dirán que van a ganar. Solo el Partido Socialista de Euskadi puede asegurar que va a decidir. Si te importa o saquidecha, vota al que decide. Si quieres más vivienda protegida para jóvenes, vota al que decide. Si crees que la educación debe mejorar, vota al que decide. Estas elecciones tú decides con tu voto en qué Euskadi quieres vivir. En Eko Andúez Alendakari. Vota Partido Socialista de Euskadi. Vota al que decide. Vota Partido Socialista.